Toluca aprovechó las facilidades de Santos Laguna y lo goleó 4-1 en calidad de visitante para prácticamente asegurar su sitio en semifinales del torneo clausura 2017 de la Liga MX, lo que tratará de sentenciar el sábado. En el duelo de ida disputado en el estadio TSM Corona, los argentinos Gabriel Auche, Enrique Triberio y colombiano Fernando Uribe y Carlos Esquivel marcaron por diablos rojos mientras que el uruguayo Jonathan Rodríguez descontó por Santos. Luego de pagar sus respectivos castigos, Triberio y Rubén Zambuesa volvieron al once inicial del cuadro mexiquense. El primero se vio impreciso por momentos pero se reencontró con el gol. Santos, que perdió su primer partido como local, tendrá que ir al Nemesio 10 por un milagro, pues deberá vencer 4-0 a Diablo Rojo si quiere calificar a la ronda de los mejores cuatro. Toluca logró un triunfo histórico, pues nunca había ganado en dicho escenario. Notimex Gracias. Gracias.